La Asamblea Nacional del Ecuador desestimó con 74 votos en contra levantar la inmunidad de la vicepresidenta Verónica Abad para vincularla a una investigación por su presunta participación en el caso Nene. El pedido fue realizado por Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia, por un supuesto delito de tráfico de influencias en el que está involucrado el hijo de la funcionaria. Según alegan, el hijo habría ofrecido un cargo en la vicepresidencia a cambio de dinero, según una denuncia. La sesión en el Parlamento fue convocada después de que la Fiscalía de la Nación decidiera trasladar el proceso a la unidad de fuero de la Corte Nacional de Justicia. El proceso se desarrolla tras la disputa entre Abad y el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, después de su triunfo en las últimas elecciones. Por su parte, la vicepresidenta calificó al mandatario como autoritario. El abogado, historiador y economista Ludwin Álvarez Rengifo asevera que este caso es el resultado del abuso de poder del gobierno, que afecta a la democracia del país y que solo responde a intereses de Estados Unidos. Este se convierte en una fuerte amenaza a la democracia, no solamente en Ecuador, sino toda la región de Latinoamérica. Y por supuesto, al ser permitible el enjuiciamiento penal, automáticamente se clite ese blindaje de la investidura vicepresidencial y, consecuentemente, la jueza Camacho, jueza nacional, lo que podría ordenar es, en este caso, la prisión preventiva. Consecuentemente, si es que la señora vicepresidenta se encuentra o permanecería en Israel, por ejemplo, simple y sencillamente pasaría en 90 días y automáticamente se declararía vacante el cargo. Consecuentemente, en este caso sería Hendrik Trump, el presidente de la Asamblea Nacional, quien asuma la presidencia de la República. Es decir, lo que nosotros vemos se configuraría ya en una suerte de abuso de poder promovido directamente por el gobierno de Biden a través del régimen de Washington. Ecuador, en este sentido, está siendo utilizado penosamente para encarecer y paupirizar las condiciones de vida de la población, de tal suerte que, en este caso, Washington sea quien dirima qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y este atentado que está sufriendo la democracia a través de la señora vicepresidente, con la que el mundo entero se debe solidarizar, que por el mero hecho de ser una dama, la manda directamente a una zona de conflicto bélico que es Israel.